Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados. En primer lugar, quiero resaltar que para la bancada de Acción Nacional, lo más importante es y será siempre el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. En el PAN, creemos que como miembros de un poder de la Unión y corresponsables en el Gobierno de la Nación, es nuestro deber abonar al fortalecimiento de las leyes que propicien la seguridad. Creemos que lo más importante es y será la seguridad de los mexicanos, ya que todos los días nos enfrentamos a peligros que muchas veces desconocemos. Y me atrevo a asegurar que en esta Cámara coincidimos en que los fenómenos astronómicos representan un riesgo inherente y latente sobre la población, por lo que es de suma importancia tener un conocimiento para un mejor estudio y análisis, mismo que resultará en un monitoreo constante. La propuesta de una nueva redacción para la definición de los fenómenos astronómicos, incluidos en la Ley General de Protección Civil, es un paso más que damos hacia un mejor Estado de Derecho, ya que ninguna medida ex-extrema se trata de cuidar a la población. Sabemos que la prevención siempre es y será el camino correcto para hacer frente a toda clase de fenómenos. Este dictamen de la Comisión de Protección Civil, de la cual soy secretario, ha sido enriquecido por las aportaciones no sólo de la misma Comisión, sino de senadores, y se ha trabajado en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana. Y nada mejor que la definición de fenómenos astronómicos esté basada en la misma propuesta de la Agencia Espacial Mexicana, dada la experiencia y capacidad técnica en la materia espacial, consideramos adecuado mantener esta definición. Se establece coordinación entre los tres órdenes de gobierno para trabajar en conjunto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Secretaría de Gobernación, creando un vínculo fortaleciendo las políticas públicas en protección civil, buscando siempre el beneficio y la protección de nuestra Nación. El presidente de la Comisión de Protección Civil de esta Cámara ha llevado muy acorde, junto con su equipo de trabajo, este análisis y hemos preparado este dictamen de forma muy puntual. Los diputados de Acción Nacional, conscientes de la responsabilidad depositada por los ciudadanos en sus servidores públicos, nos reiteramos en pro de realizar un trabajo que enaltezca la labor parlamentaria, comprometiéndonos a vigilar y mejorar toda reglamentación existente. Hoy la sociedad nos impone esta obligación a todas las fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso. sigamos realizando esta labor parlamentaria acorde con este imperativo. En este sentido, y siendo congruentes con lo antes señalado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen, con el fin de otorgar los mecanismos legales necesarios para afrontar los retos de un posible fenómeno astronómico que afecte la vida de los mexicanos. Gracias, diputado Galindo Delgado.